¡Hola a todos! ¡No le quiten ojo a su televisor! Porque se nos viene una noche más de fútbol inmejorable de fútbol espectacular González y el Menda hemos conseguido que Aspor nos haya contratado un día más como comentaristas Hoy se juegan tres puntos como suele ser habitual en la Liga Esperemos que sea un gran partido En partidos como este Manolo es cuando me alegro de haber escogido esta profesión Me da a mí que hoy puede ser un partido para Jonathan Vieira, Paco Sí, Manolo, cuando este tipo está cómodo es como un auténtico mago El oro de las playas, el azul del mar siempre es una alegría para los amantes del fútbol ver desfilar los colores de la Unión Deportiva Las Palmas Pues sí, un club entrañable al que parece que no le ha sentado mal el cambio de estadio del viejo insular al nuevo Gran Canaria hace ya unos cuantos añitos Vamos ya Antonio con la alineación del equipo local No creo que los aficionados estén muy contentos con el planteamiento del técnico que sale hoy más a evitar la derrota con este 5-3-2 En todo caso, mejor no juzgar el trabajo del míster hasta ver el resultado final Este equipo quiere dominar el medio campo no hay más que ver su táctica un 4-5-1 en el que destacan los dos mediocentros defensivos y los dos volantes que subirán al ataque cuando tengan oportunidad todo listo los porteros dan el ok el árbitro indica que comienza el partido a encarar la portería no hagan caso el balón ha cambiado de dueño Viera Gesé no se detiene ante nada y la salvó González yo creo que todos cantábamos ya el gol muy bien el portero Vaya Healy Corner Jonathan Viera bloquea bien Jonathan Viera ojito con ese pase este hombre está siendo la pesadilla de la delantera rival impacta en el contrario San José la mueven con paciencia ante una defensa bien posicionada el cuero se acerca en zona peligrosa bien detenido ese cuero intentó controlar pero le ha salido rana San José Intercepta el pase Gesé Balón alto al espacio y van a una y otra jugada el fútbol canario con las palmas Fabio González Fabio González Gesé a ver si la pone a Daria gol, 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 gol ya han abierto la lata hombre, ya se lo merecían llevan tiempo dominando el partido ya nos pasa la repetición del gol no se han puesto nada nerviosos para crear el hueco y ha acabado definiendo con un disparo tremendo este tanto inaugura el marcador recuerden 1-0 pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar se ha lanzado en solitario de momento está imparable balón dividido tras esa entrada San José saque de puerta Raúl Navas Viera Gesé puede ser una gran oportunidad ojo progresan en ataque y esa puede ser buena y el balón rozado por el portero se marcha por encima de la portería el córner puede servirles para ponerle dos arriba se la pasa el compañero para iniciar jugada Raúl Navas balón al hueco pasa a la zona de peligro uy Dios mío la entrada ha sido durísima podría sacar la tarjeta pelota colgada la olla busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta este contraataque no tiene mala pinta menuda autopista en esa banda metió bien la pierna pero sale por el lateral sacará de banda las palmas nadie le molesta para colgarla San José corta el pase y puede haber contraataque Fabio González que tiemble la portería chuta que bien defendió esa acción Jonathan Viera mueven pacientemente el balón para encontrar el hueco ay que gol se escapan en el marcador ya llevan dos de ventaja y ahora veremos si les parece suficiente o si todavía quieren más la repetición muestra cómo ha buscado el hueco a base de tocarla y ha definido desde muy cerca imposible fallar la bola vuelve Rodario ventaja en ya por dos a cero ley de la ventaja sigan atacando porque puede acabar en gol todo el mundo quieto que ha evitado falta aunque tenían ventaja yo creo que le ha costado decirse pero al final nos saca la tarjeta y todo queda en una advertencia contra Antro le ha sacado ya la amarilla el cuero cambio de equipo los visitantes controlan la posesión la victoria parece más que segura porque el rival porque el rival no muestra signos de ser capaces de arrebatarles el control del balón la ocasión está ahí el pase que puede salir de sus botas mete un balón en la zona de peligro que para dónde el portero el atacante ya pensaba que iba a marcar el segundo coloca el balón al lado del banderín vaya gilicórner jonathan viera asco no me quedan pelos en la cabeza de los que me acabo de tirar era más difícil fallar que marcar pero es que ha querido colocarla tanto que se ha descolocado el solito pase que se adentra con mucho peligro pasaba por allí y se la queda hermano que no lo veo ¿cuánto queda? pues ahí lo tienes hermano dos minutitos más que nos regala el árbitro gracias Antoñito tuya mía pero sin profundidad ahora tocan la bola para dormir el partido se acabó la primera mitad de los dos equipos se retiran a los vestuarios por lo que hemos visto hasta ahora me parece una de las figuras del encuentro González pues para la cantidad de veces que ha creado peligro real aún me parece poco que solo lleve un gol y lo digo como un halago tener un delantero tan insistente es una bendición se renuda el juego se renuda el juego y la consigna es que la Unión Deportiva Las Palmas mantenga la ventaja Viena Viena Gese con espacio para centrar Gese que expeditivo recupera el esférico Vaya jugada Vaya jugada podría ser peligrosa y los rivales se hacen con la posesión y ponen fin a la jugada de ataque ¡Ay, ay, ay, ay! Y no me sabe Calizay por poco el pase se le marchó por banda San José se prepara para centrar otra vez venga a marear la periodista pesado pasa a la zona de peligro busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse pero bueno ¿cómo puede fallar eso? no lo sé la verdad pero una gran ocasión para meterse en el partido Viena está atravesando todo el campo buscando la meta contraria está en una posición que puede ser muy peligrosa espectacular el arquero con esa parada y era complicada un remate muy muy cercano aquí está el cambio yo lo veía venir Gese Jonathan Vieira vaya choc gol 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 la clavada que golazo la superioridad demostró la superioridad de Beníjar de ese día con los otros más reacciones que no puede acabar en goleada gol 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 La renta ya es bastante considerable 3-0 en el marcador Ahí está, vemos que ha evitado falta El partido se detiene y se va a producir un cambio Uy, ha perdido la posición Intercepta el pase Viera Gesé Y tira La podía dejar pasar ese balón Gesé Ganas de frustración en los jugadores Se topa con la madera Es que los palos también juegan El esférico es para el rival Gesé Veo peligro en esta contra Sube por la banda y busca el pase Puede enchufarla ¡Gol! 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 El centro era buena pero mira Paco La empalmó sin dejar la bota Con todo el empeine y toda el alma ¡Golazo! La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 ¡Golazo! ¡Se monta La empalmó! ¡Ince 100%! ¡Golazo! 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 Está intentando provocar el fallo del rival ¡Golazo! 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 No logran mantener la bola San José Pase peligroso San José Fenomenal, remañando esa pelota Esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque ¡Qué gran visión de juego! ¡Gesé! ¡Excelente tiro! ¡Casimarca! ¡San José! ¡Ojo progresa en el ataque! ¡Y esa puede ser buena! ¡El portero se adelanta con una parada! Está bonito el partido, pero sería aún mejor si se aprovecharan esas jugadas tan claras A mí esto me parece matar el partido y no dar opciones Pero esto es lícito La entrada es buena y ganan el esférico ¡Fabio González! Después de tanto toque Ha desperdiciado la posesión Pase que se adentra con mucho peligro Toma carrerilla para sacar desde la esquina ¡Córner bien sacado! ¡Fuera! ¡Vamos Nipo! ¡No somos y va a entrar esa cosa, hombre! ¡Oh, que le ha pegado fatal, eh! ¡A mí me daría hasta vergüenza! ¡Vamos Nipo! ¡No somos y va a entrar! El pase no le sale como esperaba Gesé Tira a puerta Bueno, menudo para Don Paquito Saca el corto para el compañero Prefiere retrasar Gesé Y evita el peligro desviando el disparo Pues se acabó y la oficial local Empieza a desfilar hacia la salida Con cabal larga Flojo partido del equipo El resultado ola por sí solo Por suerte para ellos La Liga siempre te da oportunidades Para recuperar terreno perdido Así que ahora toca entrenar duro Y corregir errores Su partido hoy ha sido Creo que para enmarcar Paco Imagino que estará muy contento Con su trabajo Ese doble ha sido vital Para el triunfo del equipo